¡Suscríbete al canal! Los pelos, los pelotas de fútbol, camiseta de... Palo de hockey. Sí, todo, todo. Yo le conseguí un saludo grabado de unos señores. Que tampoco sabemos quiénes son. Pero como le mandan saludo a él, lo queríamos pasar ahora para ver si nos dice quién puede ser. No tengo la mayoría. Es una cañita, es un festejo de una cañita. ¡Ah! Vamos a ver el saludo que le mandan a Pachi, unos amigos de Los Rebos. Vos también. A ver, a ver, a ver. ¡Atención! ¡Grabado Pichu! ¡Eso es frío! ¡Atención! ¡Atención! ¡Suscríbete al canal!